Horóscopo de Aries para hoy, miércoles, 24 de enero de 2024 Aries, te conviene pedir ayuda si ves que no puedes con todo en el trabajo. No presumas mucho de dinero en estos días, te podrías llevar un disgusto. En el amor, te puede salir mal algún que otro plan, intenta tomártelo con tranquilidad. Puedes tener algunas molestias por un enfado, tómate las cosas con calma, aunque tendrás una racha excelente de energía y vitalidad gracias a los astros. En la salud, necesitas descargar tensiones, haz mucho ejercicio estos días si puedes. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.